marcos 12 del 13 al 17 dar a cada uno lo primero que vemos es la aceptación de persona queriendo que pueda decir de nosotros eso que con todos somos iguales porque con todos debemos ser iguales que no podemos ser exclusivos con algunos no caer en ello de hacerme el amigo por conveniencia sino tener la gracia de tener un corazón grande y abierto que acoja a todos y que sea igual para todos como jesús por eso mira tu corazón y evalúa cómo actúas con los demás sos igual con todos o buscas a ciertas personas por conveniencia pero hay un segundo punto dar el césar mira nosotros los cristianos estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares cumpliendo nuestras obligaciones sociales nuestras obligaciones políticas por eso el laico ese es bautizado que no es cura o religioso está llamado a evangelizar en la sociedad y el poder llevar la presencia de dios en las cosas cotidianas los cura no estamos llamados a meternos en la política o hacer política pero laicos sí es evangelizar cumpliendo con las normas evangelizar siendo puntual en el trabajo porque eso es evangelizar evangelizar pagando lo que corresponde a sus empleados eso es evangelizar evangelizar buscando lo mejor para todos eso es evangelizar porque no podemos vivir con una disociación de vida en donde somos caritas de santos de estampitas dentro de la iglesia pero somos lapidarios fuera de ella mira la clave es cumplir en lo religioso como también en lo social y por último a dios es bueno recordar que con dios también debemos cumplir como así también con las cosas de dios una cosa en el ámbito espiritual y también en lo material el compromiso tuyo en eso no no es que vengo a manguearte si manguearte en el tinte argentino pedir no pero no es que vengo a manguearte y a pedirte plata o no pero si vengo a preguntarte aportas a tu iglesia y en esto ya sea en tu tiempo que sea ofreciendo una hora de la semana ahorita en la semana el tiempo aunque sea para ayudar a limpiar o tu tiempo para ayudar en la secretaría o tu tiempo para ir a rezar un ratito o tu dinero aunque sea que sea un aporte mensual no digo que lo hagas al diezmo pero bueno mira mira como los hermanos evangelistas también hacen su aporte o tu talento capaz que sabes de electricidad y ves que justo en la capillita cerca de tu barrio está medio rota las cosas de los focos de la luz bueno y como vos sabes de eso es capaz que puedes ayudar o tenés el talento para ayudar en el tema del trabajo con los niños o sos fonoaudiólogo y te gusta ayudar a los niños y bueno en el barrio hay niños que tienen problemas en el habla entonces puedes también ayudar que bueno cuando alguien viene y dice mira vengo a ofrecer mi talento para que produzcamos juntos bueno es bueno recordar que es labor tuya y mía colaborar y no reducirlo a lo material como te lo decía recién aunque es verdad que tenemos fama de que somos un poco tacaños los católicos como que parece que tenemos cocodrilo en el bolsillo pobre algunos curas que están viviendo a gatas no así a poquito de puchitos porque muchas veces no tienen y que hay gente que un poco tacaña en eso aunque la limosna no pasa de los dos pesos tres pesos pero también es bueno aportar del tiempo aunque esa palita tomó unos mates con el cura que muchas veces está el corazón en la parroquia o en la casa parroquial aunque sea para escucharlo para acompañarlo para que no se sienta solo o tomarse un cafecito o también de ciertos talentos que uno tiene para el sustento del culto ya sea que te dispongas no ese talento que vos tenés para ayudar al otro para ayudar a la iglesia y no me refiero tan sólo que se reduzca al cura a la iglesia en sí en general por eso recordar que vos sos iglesia y construís la iglesia una iglesia que es viva que dios te bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que dios te cuide